Hola amigos, ¿cómo están?, en este día les voy a mostrar cómo hacer un experimento de un volcán con bicarbonato y con vinagre, bueno quiero hacer una erupción volcánica aprovechando el desprendimiento de gas dióxido de carbono o acetato, que tienen lugar en la reacción ácido básico entre vinagre y bicarbonato. Empecemos, los materiales que voy a utilizar son, un vaso, un plato hondo, bicarbonato, vinagre, plastilina color café y colorante rojo. El procedimiento para crear un volcán o tenemos que usar plasticina color café para que se vea más realista. Ya que nuestro volcán se ve más o menos así, el siguiente paso vamos a agregar, dos cucharadas de bicarbonato, coloreng, color rojo y vinagre. Resultado, en caso de que no se cuente con el material necesario, no se podrá llevar a cabo el experimento sin el vinagre ni el bicarbonato. No habrá erupción, pues no es necesario para provocar la reacción. Conclusión, la combinación de vinagre y bicarbonato al juntarse provocan una reacción instantánea, haciendo que parezca una erupción de volcán que junto con el colorante causa mejor realismo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Bye. November 3 Si vengamos